Me emocioné tanto que me estacioné bastante lejos, pero como tengo muchas, muchas ganas de hacer las cosas y yo soy de que cuando quiero algo, hasta que lo consigo. Qué buena resolución tiene esta cámara, carajo, ch. Bueno, si por algo me deja que sea por algo mejor, te dejé cámara, pero todavía te quiero, te voy a mandar a arreglar. Te veo. Bueno, pues aquí empezando este vlog, estoy tratando de ver si con el celular puedo grabar, o sea, de que puedo grabar, puedo grabar, pero la vez pasada que grabé, salió el video insertado de forma vertical y no horizontal, porque mi cámara de vlogs ha fallecido, entonces el lente se queda trabado y cuesta muy cara la compostura. Entonces así empiezo este vlog, porque no tengo material, no he podido grabar, tengo muchos días sin grabar, y bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer con el celular. Bueno, pues ya salí de trabajar, este, como les dije hace rato, estaba yo recostada en mi carro a la hora de la comida, cosa que dije que ya no iba a hacer, pero pues a veces estoy tan cansada que necesito recuperar fuerza, y como, como, trato de comer mucha ensalada y, ay, qué feo se mueve, porque mi celular está como en un resorte, señores, porque se echó a perder mi cámara, mejor les grabo cuando llegue al campo. Bueno, pues aquí, buenos días, documentando desde mi celular, disculpen que esté oscuro, pero voy a encender la oficina. Entonces también busqué hacerme un panqueto, o sea, de la dieta cetogénica. No pienso hacer la dieta cetogénica, pero hay cosas que me gustan y por qué no adoptarlas. Entonces aquí traigo la harina de coco, que son 30 gramos, y lo voy a incluir en esta leche que tiene un huevo entero. Sí, y para acompañar el panqueto, le voy a poner un poco de yogur. Creo que la dieta cetogénica, si mal no me parece, es aumentar, más bien reducir tus carbohidratos, aumentar tus grasas y bajarle a tus proteínas. Entonces, no sé, no sé, pero bueno, voy a hacer el panqueto, que es este, harina de almendra, perdón, no harina de coco, harina de almendra, porque también puedes utilizar la de coco. 30 gramos, puedes utilizar 15 gramos de almendra, 15 gramos de coco. La de almendra, me gustó, la encontré sin cáscara en Costco, está en como alrededor de 280 pesos, es una bolsa bastante grande, casi de un kilo, y la de coco la verdad la conseguí en tiendas. Aquí quedó estos pancakes, salieron muy chiquitos, solamente son 30 gramos, y los hice en la tacita, dice mi compañera, que salieron muy durmes. Bueno, pues estoy tratando de ver si hay una solución para cámara. Esta, no creo que la mejor solución sea ponerle un lente nuevo, más bien yo creo que es un reemplazo. Bueno, ya ando aquí en donde siempre reparo mis inasistencias, mis culpas y todo lo que me hace falta en la vida, porque es parte de mi vida y aquí pues a veces puedo hacer realidad mis... Hola amigos, pues aquí grabando desde mi celular con el audífono para aislar el sonido. Estoy en un Starbucks tomándome un tecito, porque ya se me estaba haciendo costumbre estar tomando café con leche de almendra, y la leche de almendra, pues aunque sea vegetal, contiene azúcar, y eso ya me lo había dicho la nutróloga, pero pues yo no decía porque soy bastante antojada. Estoy alistándome para dormir, quería enseñarles mi cámara Nikon, que la verdad me la compré con muchos sacrificios, como todo lo que se compra en la vida, ¿no? Con las ilusiones y los sacrificios que implica pagarla a meses sin intereses, ¿no? Esta es la cámara para que te puedas ver lo que estás grabando, entonces el lente pues está trabado. Aquí está, voy a abrir el lente. Aquí está para prenderla, tiene la pila. ¿Escuchan? Apaga la cámara y vuelve a encenderla. Miren cuál es mi nueva adquisición en los estos slicers. Miren los pies. Entonces con estos te deslizas. Vamos a ir logrando. Desde que fue mi cumpleaños en noviembre no había vuelto a ir a Green Republic, así es que el día de hoy, después de esta rica comida y después de lo que les conté, que me sacaron todo lo de mi cajuela. Ni modo, son cosas que pasan. No vale mucho pensar en eso, pero para quitarme el mal momento y ver las cosas con más optimismo, me voy a comprar un helado de matcha o traerme un panqueto. No sé, no sé, hay tantas cosas en Green Republic. Me encanta esa tienda. Está muy lejos, pero cuando uno quiere algo tiene que ir por él hasta donde sea y yo voy a ir por él hasta lo más hecha. Bueno, pues nuevamente aquí. Este es un panqueto que lo compré aquí en Green Republic y este es un matcha con leche de coco y este bien. Yummy. Sin culpa. Bueno, tantita. Hola amigos, estoy de nuevo aquí, de nueva vuelta en el gimnasio y en la mañana me medí la cintura y pues aumenté algo. Entonces quiero ponerme el reto estos días en ver cuánto rebajo. Aquí está mi estomaguito. Así es, vean, les falta acinturarse, ¿no? Aquí está la cinta métrica y en este momento me voy a medir frente a ustedes. Aquí yo me pongo la cinta para que me quede bastante aguadito porque si yo la hago así, pues llega a 69, pero no. Si ven, ahí son 70 centímetros. ¿Sí? Vean, aquí hay y aquí hay. Bueno, pues ¿qué ha pasado todo este tiempo? Sí hice las cosas, sí hice la comida, pero algo no hice bien, obvio. Resulta que yo, ustedes han visto en los videos que soy muy afecta a ir al Starbucks. El café no hace daño, lo que hace daño es que yo lo acompaño con leche de almendra. La leche de almendra contiene azúcar añadida. Entonces si tú le vas sumando, 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 pues creció dos centímetros mi cintura. Entonces no logré mi objetivo, sinceramente. Quiero decirles que antes de empezar todo este proceso, que ustedes pueden ver mis videos de hace más de un año, pues yo pesaba, no, no les voy a decir peso. Yo llegué a tener de cintura hasta 83 centímetros. He llegado a 68. Entonces ahorita estoy en 70 y no me voy a confiar por dos centímetros. Tengo que poner algo de mi parte y ¡ay qué padre! Que ahora aquí en estas tiendas de Liverpool, en el buffet, te pongan música en vivo, los boleros, el mariachi. Pero es padre que a la hora de la comida escuches esa música que te hace la comida más relajante. Entonces ahorita estoy con mi consome de verduras y como siempre, mi agua mineral y limón. Ay, besame en el labio de Ricardo Montaner. Gracias. 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 Gracias.